Señora Presidente, Honduras está tomando acciones concretas para acelerar los progresos hacia el logro del ODS-3 y construir sistemas de atención primaria de salud equitativos a través del apoyo de la cooperación técnica internacional y en especial la colaboración de nuestros amigos taiwaneses en el tema de salud. Muchas gracias.